Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Una noche, en una brillante noche de Estambul, el nombre del famoso actor Can Yaman volvió a aparecer en los titulares. Esa noche, la famosa discoteca H.O.L. de Maslak estaba repleta de nombres famosos y Can Yaman era uno de ellos. Se vio a Can saliendo del sala más tarde esa noche. Los miembros de la prensa giraron sus cámaras cuando el famoso jugador salía del club y comenzaron a hacerle preguntas. Can prefirió proceder en silencio y dejó sin respuesta las preguntas de los periodistas. En el viento ligero y fresco de la noche, los rápidos pasos de Can Yaman llamaron la atención. Estaba carismático y tranquilo como siempre. Sin embargo, las atenciones y miradas curiosas de la prensa aumentaron su misterio. La salida de Can de H.O.L. provocó una gran repercusión en el mundo de las revistas. Las especulaciones sobre los motivos de su salida de la discoteca y de la noche comenzaron a extenderse rápidamente en la prensa. Sin embargo, las verdaderas razones siguen siendo un misterio. Más tarde esa noche, la noticia sobre la salida de Can Yaman de H.O.L. se compartió rápidamente en las redes sociales. Los fanáticos seguían con curiosidad la misteriosa aventura nocturna del famoso actor y estaban ansiosos por conocer más detalles. Aunque la salida de Can Yaman de la discoteca Maslach H.O.L. no parecía simplemente una visita a la discoteca, siguió atrayendo la atención de la prensa y los aficionados. Esa noche, con solo dar unos pasos, se convirtió en un gran acontecimiento en el mundo de las revistas. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.